Bueno, buenas tardes para todos. Sean bienvenidos a la hora de la tecnología. Gracias por acompañarnos esta última parte de la tarde. Vamos a estar hablando sobre varios temas y herramientas interesantes que vamos a estar compartiendo con todos ustedes. Importante, para la gente que está remota, pueden hacer sus consultas durante todas las presentaciones mediante el panel del Q&A y al final de cada presentación vamos a tomar cinco minutos para ir respondiendo las preguntas y las dudas que vayan teniendo. Y bueno, vamos a ir con esa dinámica. En principio voy a dejar la palabra con mi compañero Guillermo Pereira, quien se desempeña como analista de seguridad del CECIR de la CNIC. Él nos va a estar hablando sobre el módulo de seguridad que se encuentra dentro de mi LACNIC. Nos va a estar explicando temas importantes que se muestran acá en este módulo, los proyectos que nutren los reportes generados dentro de este módulo y posibles soluciones para mitigar problemas que se generen dados basados en estos reportes. Te doy la palabra, Guillermo. Bueno, bueno. Hola. Voy a pararme. Bueno, les voy a mostrar este módulo que se encuentra en mi LACNIC, es para los asociados, pueden entrar y ver este módulo que es destinado a seguridad. Les voy a mostrar los proyectos que nutren esta información y cómo les puede ayudar estos datos para el día a día a los asociados. Bueno, les voy a contar brevemente para los que no conocen, LACNIC tiene un CECIR, la comunidad objetivo de nuestro CECIR son los asociados, tenemos un rol coordinador entre partes, nos pueden reportar y nosotros coordinamos, si ustedes no encuentran un contacto que responda o alguna razón que no puedan comunicarse, nosotros tenemos ese rol de coordinador. No tenemos autoridad en las redes de los asociados, por eso hay veces que nos reportan algún malware, algún phishing, algún problema de seguridad que está alojado en alguna IP, y nos solicitan que demos de baja ese servicio, no tenemos autoridad en las redes de nuestros asociados. Y les dejo los puntos de reporte, están en nuestro sitio web, CECIR, LACNIC.net, tenemos un formulario web para reportes en general de seguridad informática, y tenemos para los LEA, para los agentes de la ley, que ellos a veces necesitan información que no está pública, tenemos un formulario aparte para ellos, y también proveemos de cursos para los asociados, tenemos por primera vez este año, se impartió el curso básico de creación de CECIR y cómo gestionar incidentes, el año que viene va a volver a darse, y tenemos también una gestión de la información en investigaciones, es más destinado para los agentes de la ley, cuando están investigando algún problema que tiene que ver con temas de seguridad o temas legales, cómo pueden recolectar información pública que hay en nuestro sitio, en EJUIS, REDAP, etc. Está en el campus, pueden ir a verlo y leer la descripción de ambos cursos. La fuente de información que nutre el módulo de seguridad de LACNIC, son varios proyectos que tenemos, tantos nosotros o algún tercero en el que confiamos, otros equipos de respuesta de la región, por ejemplo. Tenemos la HANINET, que es una red de sensores, que simula ser servidores que son vulnerables, los atacantes atacan estos sensores, nosotros recolectamos la actividad y extraemos IPs, y las que son de Latinoamérica las mandamos al módulo de seguridad de cada organización, para que puedan ver que esas IPs estuvieron en algún evento malicioso. A este proyecto pueden unirse, están en nuestro sitio web, en CECIR.LACNIC.net, los que son asociados de LACNIC pueden unirse, estamos creando una comunidad de asociados que aporten estos servidores, estos sensores, y así poder tener una vista global de toda Latinoamérica, de lo que está pasando. Entran al sitio web o nos escriben, ahora al final les dejo mi mail, el mail del CECIR, para que puedan comunicarse. También tenemos varios proyectos de Open Resolver, de tanto versión 6 como versión 4, que son DNS que quedan expuestos a internet, a consultas desde internet, y son susceptibles a realizar denegaciones de servicio. Y también tenemos otros proyectos que son parecidos a Open Resolver, pero otros protocolos, que también son susceptibles a realizar denegaciones de servicio a redes de terceros. Y tenemos algunos proyectos de otros equipos de repuesta que nos envían información, que son botnes, por ejemplo, son sistemas que fueron vulnerados, y están haciendo ataques a otros lugares, eso es más o menos lo que es una botnet, nosotros se los reportamos también a este módulo, reportamos malware, phishing que recolectamos, y IPs que envían spam, por ejemplo. Lo que tratamos de evitar es, por ejemplo, en spam que las redes caigan en listas negras, o phishing, tratamos que ustedes puedan retirar esos phishing que están alojados en sus recursos. Para ingresar al módulo MiLacNec, los que tengan usuario, ingresan a la, se loguean, ingresan a la parte de reportes, cliccan en seguridad, el siguiente que les va a aparecer es un mensajito de cómo funciona el módulo, algún punto de contacto con nuestro CECIR, algunos proyectos como la LACN y el HONIDET, ahí tienen para leer un poco, y luego de eso cierran el cartel, y les va a aparecer el modulito en sí, donde van a tener diferenciado en IPv6 y IPv4, van a ver la cantidad de barras 24 que están afectados, las IPs que están afectadas, y debajo van a ver detalles de la fecha que detectamos el problema, el ORGID, porque hay varios usuarios que tienen varios ORGID, entonces es ORGID, la IP, el tipo de ataque, si es phishing, botnet, etcétera, y los detalles para que vean un poco más qué pasó, en qué puerto está el problema, la URL, si es un phishing o un malware alojado en esa IP, para que puedan chequear dónde está el malware alojado, y más información, los redirigimos a nuestra web, con posibles soluciones a los problemas. Algunas posibles soluciones, ahora no puedo contar todo, porque tengo poco tiempo, pero dependiendo de la botnet, hay distintas medidas, si ustedes no comprenden lo que dice la web, no escriben, no es OpenResolver, habría que cerrar ese puerto de alguna manera, cerrando con un par, o corrigiendo fin, en nuestra web tenemos el proyecto creado con los detalles sobre esto, y la actividad maliciosa puede ser un montón de cosas, puede ser IP enviando spam, habría que ver cómo corregir eso, también en nuestra web lo dice, pueden ser los phishing, cómo dar de baja esos phishing, si no comprenden alguno de los reportes, estoy a disposición para hablarlo. Y bueno, el resumen es eso, conocer el estado actual de los problemas de seguridad en la región, que pueden afectar las actividades de nuestros asociados, y de terceros, no solo de esos asociados, sino de otros asociados que puedan verse afectados, y permitir adoptar decisiones adecuadas para corregir estos problemas, cómo prevenirlos. Bueno, gracias, les dejo el correo, nuestra web, cualquier cosa. Perfecto, gracias Guille. Bueno, ahora pasamos a esa etapa del tiempo de responder las preguntas, para esto vamos a darle la palabra a mi colega Alejandro Acosta, no sé si tenemos preguntas en el panel de preguntas y respuestas. No. Bien, al parecer no tenemos preguntas. Interesante es, siguiendo con el hilo de la conversación de lo que estás presentando, Guillermo, decías cómo, dónde se encontraba el módulo de Milagui de seguridad, que el usuario debe ingresar, podría ser interesante que comentes qué perfil de usuario o el usuario que ingresa a Milagui, qué perfil debería tener para ver estos módulos o reportes de seguridad. Sí, gracias. Por ahora, el usuario que tiene acceso a ese reporte es el administrativo, pero estamos trabajando para expandirlo a otros usuarios que así lo necesiten, capaz el técnico o algún otro usuario, y tenemos planeado algunas mejoras como enviar notificaciones de que están esos, tienen eso ahí en Milagui para ver. Bien, perfecto. Bueno, interesante, Guillermo, con esta información, que quienes tomen en cuenta esta información pueden mejorar el ecosistema de sus redes o sistemas en general. Continuando con el continuando con el flujo del panel, ahora le voy a dar la palabra a mi compañero Gerardo Rada, quien se desempeña como líder de uno de los equipos de desarrollo de software de la CNIC. Él nos va a estar comentando acerca del sistema de elecciones open source utilizado por la CNIC para las votaciones online. Y bueno, nos va a estar explicando el funcionamiento del sistema, dónde encontrar este código abierto y además cómo la transparencia es un pilar transversal en este sistema, esta herramienta de votación online. Y bueno, él va a estar hablando de este tema. Adelante, Gerardo. Hola, hola. Gracias, Carlos. Bien, la semana pasada se filtró, bueno, capturaron a una persona que fue presuntamente la que filtró 90 imágenes y videos de GTA 6. GTA 6 es el juego Grand Theft Auto donde uno se hace pasar por un criminal y anda por ahí robando bancos o enfrentándose con la policía o atropellando peatones. Entonces, GTA 6, bueno, GTA es una de las franquicias de entretenimiento más grandes de la historia. Es por lejos el juego más vendido, por lejos más vendido que cualquier película, Star Wars, Jurassic Park, bueno, todas esas películas GTA vendió más que ese montón de películas que acabo de comentar. Entonces, ¿por qué les comento esto? Porque ayer estaba, ya había terminado mi presentación y me pongo a escuchar un podcast de un venezolano uruguayo que lee noticias y entonces él comenta esta noticia de GTA que le robaron el código fuente, perdón, que le robaron las imágenes y que amenazó con vender el código fuente de GTA 5 y aparentemente lo logró y quiere vender el código fuente de GTA 6. Entonces, él en cuanto da la noticia comenta esta información y dice que para él no sabe qué es el código fuente pero se imagina que el código fuente es lo siguiente. Entonces, traje un video donde él comenta lo que para él significa el código fuente de la aplicación. Si me lo pueden colocar el video por ahí. Así entendemos lo que este comediante interpreta que es el código fuente. El código fuente es como un envase que está full de código que es el código fuente entonces cuando los desarrolladores están haciendo una parte del juego le dicen al jefe desarrollador mira, necesito más código fuente y él va y él le echa un poquito de código fuente. Un toque porque si no después dice no, solo nos queda la mitad de código fuente empiecen a rendir el código entonces eso no es para nada así pero es como yo me lo imagino pues este es mi podcast yo digo lo que yo quiero. Bien. Bueno, yo me di cuenta en mi presentación que no había explicado que es el código fuente entonces dije bueno, capaz que hay gente que se cree que Carlos me trae un pote de código me trae café me trae código fuente y yo le echo la computadora y hago la aplicación pues efectivamente eso no es el código fuente el código fuente es el texto que escribe un programador en un lenguaje que otro programador lo puede leer y entender y saber qué es lo que hace la aplicación ese código fuente se compila se procesa y genera un código que se llama código compilado que es el que la computadora puede interpretar ese código compilado sí que no lo sabe interpretar un humano si lo interpreta la computadora y básicamente es la aplicación entonces si tú tienes el código compilado tienes acceso a la aplicación pero si tienes el código fuente tienes acceso a poder modificar la aplicación o sea tienes dominio sobre la aplicación entonces básicamente LACNIC decidimos aperturar el código del sistema de elecciones y abrir todas las posibilidades en torno a la posesión del código eso implica que una persona puede sacarle código y que la aplicación sea más sencilla agregarle código y hacerla más compleja modificar código y hacer que la aplicación se comporte distinta o adaptarla a sus procesos etc entonces esta presentación tiene que ver con eso con cómo llegamos a aperturar el código de elecciones ¿por qué LACNIC decidió aperturar el código? bueno nosotros en nuestra infraestructura usamos código abierto sistemas operativos librerías que integramos a nuestras aplicaciones de hecho un módulo importante dentro del Internet Router Registry de LACNIC es una herramienta open source IRRD entonces bueno decidimos por un lado apoyar iniciativas de código fuente sobre todo iniciativas que afecten nuestra infraestructura como esta por ejemplo el IRRD y evaluar cuál de nuestras aplicaciones es pasible de compartir el código entonces por ahí surgieron dos ideas la primera fue el tema de la aplicación de eventos la problemática de los eventos es una problemática común las personas a veces necesitan crearse un evento que la gente se inscriba que pueda pagarlo que sea gratuito que pueda pedir becas etcétera ese era uno que tenía bastante fuerza para compartirlo y después evaluamos el hecho de compartir el código del sistema de elecciones que también es un problema común la gente necesita organizar elecciones sobre todo en pandemia algunas elecciones que eran presenciales se llevaron a online entonces bueno esa problemática de gestionar votantes gestionar este candidatos la existencia de auditores que tengan información sobre sobre cómo funciona el sistema o detalles de cómo fue la elección eso también es un problema común ganó el sistema de elecciones porque efectivamente aporta la apertura del código aporta una propiedad interesante que es el tema de transparencia cualquier persona que pueda ver el código puede entender lo que hace la aplicación y puede entender que básicamente no hay trampa en el proceso electoral entonces por esa razón fue que elecciones fue nuestro primer candidato o el ganador a la hora de aperturar el código esas son algunas de las elecciones que realiza la CNIC realizamos tres elecciones exclusivas para los asociados tres elecciones que ya es un poco más abierta la comunidad y tenemos un par de casos de éxito de uso del código de elecciones para elecciones propias una fue en CABASE el IXP de Argentina y otra fue en LACNOC mismo y por acá aparece otro beneficio también de la apertura del código que es el tema de estandarización o bueno cuando ya se comienza a usar el sistema en comunidades más grandes en otros procesos que no son los tuyos tu sistema tu proceso pasa a ser el estándar de facto porque es el más común que se usa o es el más común y bueno la gente lo puede empezar a modificar o adaptar sus propios procesos a lo que es el proceso de doctor porque la gente entiende cada vez más cómo funciona y bueno ahí aparece otro beneficio entonces eso le da una robustez una espalda al proyecto que está buena el otro tema interesante de apertura del código otro valor otro aporte que genera el proyecto es la calidad del código si bien nosotros nos esforzamos por que el código esté bien documentado porque exista aplicar buenas prácticas de desarrollo cuando ya nos toca aperturar el código que otra persona lo ve nos vemos forzados a mejorar a mejorar las cosas que tenemos ahí por lo menos una mejora clara que apareció fue el uso de un solo idioma en el código que si bien es una práctica que promovemos sí o sí nos vemos forzados a estandarizar el idioma del código a la hora antes de aperturar después tengo algunas cosas para compartirle como que bueno la licencia que usamos es la del MIT es la licencia más una de las más permisivas para las personas que deciden usar el código y una de las menos comprometedoras a la CNIC a la hora de compartirlo las tecnologías que usamos básicamente son estas Java Pogres son las tecnologías que están detrás del proyecto por acá tengo un par de enlaces donde explicamos bueno uno son las tecnologías que usamos y ustedes pueden tener la oportunidad de leer cuáles son las versiones que se necesitan e instalarlas de forma manual pero también tenemos un un programita un script de aprovisionamiento que ustedes se pueden simplemente instalar Ansible que es un software correr y correr un programa que nosotros le vamos a dar y eso se encarga de instalar toda la aplicación en el servidor donde ustedes decidan instalarlo entonces bueno tenemos dos formas de instalación el sistema tiene algunos servicios para acceder a todas las tablas del sistema tiene algunos reportes tiene algún chequeo de salud algún servicio que te da información de cómo está el sistema y por último tengo la información de contacto la url de proyectoselecciones.lacni.net y a partir de ahí está toda la información de dónde está el código dónde está la documentación y el correo de contacto en nuestro caso que es desarrollo arroba lacni.net el mensaje que tenía para darles era este el sistema está disponible cualquier persona que necesite realizar votaciones online está bueno que intente instalarlo o nos contacte y nosotros podemos ayudarlo si hay algún un tema en el que se trancaron o si su proceso a lo mejor no está muy necesita alguna adaptación del sistema capaz que si existe la posibilidad se puede hacer alguna adaptación si corresponde y si es beneficioso para el proyecto creo que es todo lo que tenía para compartir gracias perfecto gracias Gerardo le doy la palabra nuevamente a mi compañero Alejandro a ver si hay preguntas en el Q&A no perfecto no tenemos consultas dado que no tenemos consultas voy a hacer lo que hice con Guille voy tomando extractos de la conversación y voy capaz que te consulto algunas cosas que pueden ser útil para otros también dado esto que estaba desde el ACNI se dio esto de aperturar el código de elecciones alguien más se podría preguntar si están viendo la posibilidad de aperturar código de otras aplicaciones hola 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 bien si bueno uno de los candidatos es el sistema de eventos el sistema que usan para inscribirse y para gestionar la inscripción después después hay otros sistemas que capaz que no no es tan común los procesos que atienden por ejemplo el sistema de políticas que es un sistema que está bastante adaptado al proceso de gestión de políticas pero que su apertura no genera ningún inconveniente a la hora de compartirlo entonces esos son dos posibles candidatos después hay proyectos como el juiz que tienen mucha dependencia de la estructura de los datos de la base de datos de registro o proyectos como RPKI donde capaz que la seguridad es un tema importante la seguridad es un tema importante y capaz que no es posible compartir detalles sobre la arquitectura interna entonces bueno creo que políticas o eventos podrían ser los los candidatos perfecto muchas gracias Gerardo por haber compartido información de esta herramienta open source que seguramente a los que estén interesados les va a servir para hacer una instalación y poder operar un sistema confiable y seguro con garantías de operación continuando y finalizando este panel le voy a dar la palabra a mi colega Guillermo Sicileo quien es el líder del equipo de investigación y desarrollo de infraestructura de internet de la CNIC él nos va a estar hablando sobre ENICAS DNS y colectores BGP dándonos información sobre las iniciativas de la CNIC para el despliegue de servidores DNS y colectores de rutas BGP para estudios de tráfico en la región adelante Guillermo bueno gracias Carlos la idea es hablar de dos iniciativas que estamos llevando adelante una tiene que ver con servicios ENICAS DNS para que sepan un poco de que estamos hablando tiene que ver con cosas que afectan bueno son servicios ENICAS de DNS autoritativos pero que vamos a ver cómo afectan a toda la cadena de resolución de nombres del DNS esto es para los que no conocen mucho el DNS en realidad acá tenemos tres partes que son el resolver que es algo que corremos en nuestra máquina el DNS recursivo que suele estar en nuestra red o en la red del proveedor y el DNS autoritativo que es el que lleva las zonas que tenemos que consultar cuando hablamos de ENICAS en BGP es una tecnología que nos permite acercar al usuario algo que queremos que esté más cerca de los usuarios finales este esquema por ejemplo es con respecto al DNS uno puede pensar que tiene por un lado el servidor autoritativo que está en alguna parte de la internet y por otro lado en las redes lo que llamamos iVol Networks es decir en las redes donde están conectados los usuarios tenemos copias de esa información en los proveedores de acceso es decir mucho más cerca del usuario eso permite que el usuario final no tenga que transferirse todo desde aquel servidor de allá arriba que puede estar muy lejos sino que va a tener la copia de la información localmente y eso bueno por un lado le da más estabilidad por otro lado hace que obtener esa información sea más rápida y entonces es importante tener copias de la información autoritativa localmente y ya hemos hablado en otras ocasiones de los servidores raíz que eso le quita criticidad a los root servers y hace que se puedan acceder más rápidamente también es importante las zonas de los STLDs es decir los .dominium .país que estén más cerca del usuario en esta ocasión de lo que vamos a hablar es de las zonas reversas las zonas reversas son importantes para todas aquellas conexiones en las cuales hay que chequear que la IP resuelva un nombre por ejemplo cuando uno tiene un servidor de correo y tiene que chequear que quien se conecta resuelva un nombre y para otras aplicaciones y eso también necesita que se resuelva en un tiempo más más rápido más eficiente acá hay un ejemplo de una consulta reversa hecha por esta dirección que está ahí arriba 384 7200 sin adres ARPA y entonces lo que hace esa consulta es transformar eso en un nombre queremos saber quien tiene la IP 200.7.843 y hacemos esa consulta y eso nos va a devolver un nombre lo que me interesa acá es mostrar los tiempos que lleva esta consulta la primera son 3 milisegundos porque está hecha al resolver nuestro donde nos da la información de los root servers esto porque sucede bueno porque la primera consulta como no sabemos a dónde mandarla la tenemos que mandar a los servidores DNS de la zona raíz entonces tenemos que saber cuáles son esos bueno eso nos los da nuestro resolver pero después la siguiente consulta ya es a un root server y fíjense que esto tardó 136 milisegundos después la siguiente consulta ya es por alguno de los servidores que lleva la zona inadresarpa y eso tardó 309 milisegundos entonces fíjense ya la importancia de tener tanto el root server como el inadresarpa digamos alguno que resuelva la zona inadresarpa ya estaríamos sumando 400 y pico milisegundos luego en este caso estamos resolviendo una zona reversa de las que tiene la CNIC de los miembros en este caso yo la hice en un lugar donde tenía uno de los servidores de ENICAS de la red de la Nube de la Nube de la Nube y entonces ahí devuelve 0 milisegundos no suma tiempos y bueno finalmente es el servidor final el que responde en total esta consulta llevó 477 milisegundos o sea casi medio segundo en solo resolver un nombre reverso entonces bueno como dije para bajar esos tiempos necesitamos tener copias de esa información más localmente en particular en las zonas reversas lo que es inadresarpa IP6ARPA que son las zonas raíz de la información reversa nosotros en la CNIC gestionamos un servidor que es el servidor de de inadresarver.arpa y de ip6server.arpa uno para las zonas en IPv4 y en IPv6 entonces lo que y además la CNIC además de esas que son las zonas raíz tiene también los servidores autoritativos de todas las zonas reversas de los de las asignaciones hechas a los usuarios es decir por ejemplo todos los bloques no sé 177 179 200 los de IPv6 también cuando la CNIC le da le asigna un bloque a una organización crea dentro de esa de alguna de esas zonas unos registros de delegación para delegar el bloque a la organización pero esa información está en la CNIC entonces también es importante poder contar con esa información fácilmente entonces si miramos los tiempos que podrían mejorar si tenemos copias locales esos que están resaltados en amarillo que en total nos daría la consulta que teníamos de 477 milisegundos baja a 168 bueno se podría acelerar más todavía si tuviéramos como dije root servers y otras otras cosas entonces que estamos haciendo para mejorar esto bueno el acceso a las zonas raíz estamos instalando copias cénicas en servidores de cloud hemos puesto además de de algunos copias en nuestra infraestructura nuestra infraestructura en San Pablo y en Montevideo tenemos copias en Estados Unidos en Miami en México y también en Lima y en Santiago de Chile y esos servicios entonces para todos los usuarios que están en esos países hace que puedan acceder más rápidamente y con mejores prestaciones a estas zonas reversas esto está puesto en estos proveedores de cloud que están ahí abajo acá hay algunas estadísticas de tráfico por ejemplo para que vean no sé si se leen los números pero por ejemplo el servidor de México es el que tiene más consultas por segundo están en el orden de bueno llegando como a 500.000 consultas por minuto sería esto en Miami es el segundo que tienen el orden de 150.000 y por otro lado tenemos bueno los servidores de Santiago y de Lima el de Lima todavía tiene un tráfico bastante bajo porque estuvimos hablando con los puntos de intercambio de Lima para para que permitan publicar estos prefijos y resolver localmente todavía no lo han hecho entonces por eso el de Lima aún está bajo el de Santiago tiene también un número más bajo porque naturalmente el tráfico en Santiago es menor que en Miami o en México bueno eso por un lado por otro lado lo que dije de las zonas reversas de los miembros esto también es importante y estamos tratando de llevar copias a los puntos de intercambio de tráfico locales entonces en la región estamos instalando copias de de estas zonas digamos estamos instalando servidores de NS con copias de estas zonas y eso va a bajar los tiempos de acceso a esto a su vez hemos puesto copia de esto en la nube de la TLD con lo cual por los dos lados estamos bajando los tiempos de acceso bueno ahora paso a otro tema que no tiene relación después voy al final a comentarles que esperamos un poco de ustedes con respecto a los colectores BGP para que necesitamos esta información nosotros tenemos algunos proyectos de investigación y herramientas que utilizan esta información lo que hoy en día hay fuentes de información que las más conocidas son por ejemplo Roadviews y Ripperies que tienen información de las tablas globales y normalmente tienen dumps de tablas completas con una frecuencia diaria que normalmente tienen tres veces por día y updates de BGP cada cinco minutos lo que permite por ahí hacer diagnósticos en tiempo más cercano a tiempo real bueno en el caso de Ripperies tiene una herramienta que está reportando en tiempo real y uno puede tomar eso para otras para hacer diagnósticos pero bueno estas tablas son conocidas el problema que tenemos es que en Latinoamérica tenemos pocos colectores y pocos peers con esos colectores hoy en día de Roadviews tenemos los que están ahí arriba uno en Santiago y otro en San Pablo y después de Ripperies también tenemos uno en San Pablo y uno en Montevideo el de Montevideo es un colector multi-hop donde ustedes si tienen si son parte de la operación de un proveedor pueden levantar un BGP multi-hop y de esa manera publicar sus rutas ahí que no van a ir a ningún lado simplemente es un colector y de esa manera bueno sirve para después poder utilizar todas las herramientas del proyecto de Ripperies para procesar esos datos y reportar distinta información el problema como decía es que esta información suele ser insuficiente a veces en algunos casos el formato de la información no es uniforme es diferente y además da una versión un poco parcial del ruteo de la región entonces una de las cosas que estamos haciendo es desplegando colectores BGP en los puntos de intercambio de tráfico de la región entonces de esa manera tenemos no solo las tablas globales sino también las tablas locales de los XPS y bueno lo que queremos es buscar una arquitectura simple de replicar para qué nos sirve esto bueno para proveer no solo herramientas a los investigadores sino también a los operadores facilitar la detección de problemas de ruteo tener un mejor entendimiento de cómo están las tablas BGP en la región y qué problemas puede haber o que digamos podemos inferir cosas a partir de esa información y quizás modificar las capacitaciones y cursos que hacemos tratando de mejorar ciertas cosas que vemos que no están bien pero fundamentalmente nos permite lo último tener un mejor entendimiento de la topología de internet de la región ya hemos instalado como parte bueno ayer hablábamos del proyecto que tenemos en conjunto con la QX e Internet Society donde instalamos software y apoyamos a los IXPs con mejores prácticas y demás bueno una de las cosas que hacemos como parte de eso es instalar colectores BGP y además de los nuestros también está PCH que ya desde hace tiempo tenía este proyecto nosotros estamos sumando esto de los colectores BGP a los puntos de intercambio entonces eso permite obtener información que no aparece en las tablas globales y bueno es una fuerte información extra que nos permite sacar conclusiones que de otra manera no podríamos en base a eso hay algunos estudios que hemos hecho este que está publicado bueno pues lo pueden buscar en el sitio imasd.lacnic.net hay reportes comparando por ejemplo datos de los IXPs por ejemplo las longitudes de los paths la cantidad de paths anunciados la cantidad de perfijos IPv6 a IPv4 originados la cantidad de sistemas autónomos publicados en cada IXP si miran el estudio van a ver que hay mucha más información como por ejemplo el área de cobertura de un IXP es decir si ustedes están en un IXP qué rutas desde qué lugares reciben no sólo del país sino de otros países van a ver que los IXPs que tienen más años de existencia tienen mucha mayor digamos la intersección de la cantidad de las rutas publicadas en el IXP y la tabla global es mayor o sea la cantidad de rutas que se ven en el IXP localmente es mucho más grande que en los IXP nuevos que por ahí todavía es chica pero a medida que el IXP tiene más años van a ver que casi todas las rutas del país están publicadas ahí bueno todo eso lo hicimos un estudio en 2021 y estamos haciendo un sitio que reporte eso interactivamente en base a la información que estamos obteniendo ¿a qué apelamos de parte de ustedes? bueno por un lado que revisen la información y los sitios contactarse con nosotros si tienen alguna duda si ven que hay datos que no les cierran que no son les parece que no son correctos está toda la información disponible incluso está la información fuente para que la la puedan chequear respecto a los colectores VGP si ustedes pueden proveer un servidor virtual en su red podemos instalar un colector y con eso tener un colector VGP ahí en el caso de los IXP nos interesa mucho y ese colector VGP tiene que estar conectado al servidor de rutas del IXP para que tomemos las rutas y las tengamos en la información que procesamos y respecto de los NICADNS bueno para las zonas reversas raíz los estamos poniendo en proveedores de cloud pero para las zonas de reversas de miembros si estamos trabajando más con los IXPs así que podemos también conversar con quienes puedan proveer servidores virtuales y podemos instalarlos en la red de ustedes incluso si están interesados eso como decía mejora mucho más el acceso y acerca más al usuario final estos datos y va a mejorar los tiempos de acceso bueno yo no no tengo más para por esto cualquier interesado cualquier duda y si hay interés en instalar alguna copia de esto me pueden contactar ahí está mi dirección de mail gracias 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 Guillermo por toda la información y las actualizaciones le voy a dar la palabra a Alejandro Acosta por si tenemos preguntas del Q&A hola gracias Alejandro Acosta de staff de la CNIC tengo una pregunta que no la publicaron en el Zoom pero tiene que ver con el panel y me la mandaron Unicast entonces Luis Salgado de Venezuela creo que el correspondiente a poder responder sería el amigo Guillermo Guillermo mira Guillermo es sobre el tema de seguridad que como ustedes identifican los ataques o como yo pensaría que debe ser como ustedes identifican el atacante cada cuanto lo publican y como funcionan los Open Resolvers una pregunta bastante larga gracias bueno gracias gracias por la consulta bueno los ataques los identificamos los únicos ataques que identificamos nosotros vienen por la red de sensores de HANINET los atacantes van y se conectan a uno de estos sensores que simulan ser un sistema vulnerable que están expuestos entran a este sistema hacen una actividad bajan malware intentan instalar ese malware ejecutan comandos toda esa actividad la recolectamos la procesamos y los que forman parte de esta red de sensores pueden ver todo lo que está pasando en la red y los otros asociados nosotros extraemos las IP que son de la región de LACNIC y las publicamos en el módulo que les mostré eso por ese lado y el tema de Open Resolver son como les mostraba el slide de Guillermo estaban los servidores autoritativos por ejemplo los recursivos estos servidores DNS son recursivos que aceptan consultas desde todo el internet cualquier persona que está en internet puede hacer una consulta a este servidor recursivo y el problema que conlleva eso es que si la red donde está ese DNS acepta IPs espufeadas IPs cambiadas de origen que no son la real que por ejemplo quieren atacar a otra IP ellos cambian la IP de origen por la IP víctima y le hacen la consulta DNS a este servidor el servidor va a responder pero a la víctima esta respuesta se ve amplificada y imaginen que hay alrededor de 100.000 de estos servidores en la región de Latinoamérica si muchos de ellos aceptan IPs espufeadas pueden hacer consultas masivas miles de estos servidores a la vez haciendo consultas es más con la experiencia que yo tengo previamente de trabajar en un CESIR de un ISP cuando los atacantes hacen un ataque de negación de servicio en el medio del ataque sea cual sea el tipo de ataque utilizan estos servidores para amplificar más el ataque espero que haya respondido Hola yo iba a hacer soy Douglas de Brasil iba a hacer la pregunta en español pero el Thomas prohibió entonces fui muy feliz de saber sobre los colectores de PGP muy y yo sé que se fue sobre maneiras diferentes de armazenar información yo tengo una tristeza de tener visto el isolario no sé si se recorda de él él y de un enfoque de armazenar de pegar información no para ver ahora y sin para poder pesquisar después, era un poco diferente de alguna forma se asimilia más una pregunta solo, cogitaram alguna cosa de colocar una especie de colocar coletores de IBGP hospedados nas mismas subredes que ustedes publican los DNS por ejemplo, uno de los IPs que se publica en NCAST ser un coletor de IBGP de manera NCAST eso facilitaría bastante la abrangencia de los coletores de IBGP es eso, gracias bueno, gracias respecto de Brasil tenemos sí, tenemos nuestros servidores DNS en San Pablo y después bueno, usamos lo que vos decías la nube NCAST de Acto LD y bueno además algunas de nuestras zonas tienen como secundarios a servidores NCAST que son de NIC Brasil entonces por ese lado estamos publicando por otro lado respecto de los colectores IBGP no entendi bien como es lo que consultabas respecto de las redes únicas son cosas separadas los colectores son cosas paralelas una es saber si el modo que ustedes armazen la información es diferente con el armazenamiento de los BGP messages updates como son la mayoría de ellos o si tiene un comparativo histórico como era Isolario que es un proyecto que murió donde pudiera hacer una pesquisa diferenciada si aún no tenemos herramientas para que digamos el público en general consulte por ahora lo que estamos tomando es los datos en crudo rogata de dumps completos de la tabla tres veces por día y updates en el mismo formato que RIP RIS o que ROUD views solo la información cruda y eso lo estamos generando diariamente y bueno nuestra idea si es trabajar después en obtener algún tipo de información sobre eso por ahora lo que estamos generando son este tipo de información que mostraba en esa slide y crear un sitio interactivo que esa información se reporte normalmente pero tenemos pensado generar algún tipo de herramienta quizás bastante simple pero donde puedas consultar por ejemplo prefijo que se ven en los distintos ixp y bueno o sistemas autónomos y demás es eso básicamente y sobre los ncasts la verdad es así cuando se cria un ncasts puede atender a cualquier cosa dns servidor web inclusive un servidor ebgp multiple remoto ya se cria una infraestructura de ncast pros tlds y ya se gasta muchos ip's para se responder a un solo de una manera más o menos así entonces de alguna forma interesante de se utilizar esa misma infraestructura de red ncasts sería hospedando en un desses ip's que está nessa rede ncasts que está propagada cópias desses coletores de bgp aonde se conseguiria em modo relay onde se conseguiria ter uma abrangencia bastante grande de coletores de bgp e simplificando muito o deploy que é ah eu quero estabelecer uma sessão com o coletor do lacnic ah não para você é sp para você é sp para você então tem que se traz uma complexidade a medida que a gente vai chegar no ponto de ter mil informadores mil peers a complexidade de manter esse com esse fica muito complexa enquanto que se todos mantivessem com dois ou três ip's de destino sempre iguais ficaria muito mais simples de adoção de cada um mas colocar uma sugestão está bem sim habria que pensar porque seria como levantar uma sessão vgp com uma ipn isso é bom olá olá bueno novamente alejandra costa estar de lacnic proxiando la pergunta de luís salgado de venezuela creo que novamente contigo guillermo ele le interessa um poquito conocer se pensou na privacidade de detección de puertos que mostrabas na tabla privacidade de detección de puertos nosotros diferenciamos los proyectos en ipv6 y ipv4 ipv6 no podemos hacer escaneos pero recolectamos ipv6 de algunas partes en ipv4 si se pensou pero hay varios proyectos que hacen lo mismo y los atacantes están continuamente escaneando toda la red nuestra idea es detectarlos y poder darlos de baja para que no queden expuestos lo mismo que están haciendo los atacantes para hacer cosas maliciosas nosotros lo haríamos para tratar de proteger a la comunidad pero si se pensó en eso carlos me gustaría hola carlos carlos martínez de lagnic a mi me gustaría aclarar de que lo que los asociados ven o los usuarios ven en mi lagnic son solamente las ipv vinculadas a su cuenta no ven los puertos abiertos de todos los asociados de lagnic ven solamente los asociados a sus recursos que por otra parte lo que les es útil los demás es anecdótico perfecto Alejandro tenemos otra consulta bien bueno con esto finalizamos el panel de la hora de la tecnología agradecemos de parte de los panelistas y mi persona gracias por haber compartido esta charla con nosotros y bueno le doy la palabra a Ariel para cerrar esta sesión muchísimas gracias despedimos con un aplauso al panel bien simplemente despedir a todos los participantes de manera remota mañana vamos a continuar con las actividades de la CNOC a partir de las 9 de la mañana muchísimas gracias a todos los participantes que jornada a jornada siguen de manera remota este gran evento que estamos compartiendo aquí desde Santa Cruz en Bolivia importante para los participantes presenciales lo dije hace un ratito pero les recuerdo hoy tenemos el evento social es a partir de las 8 pero a partir de las 19.30 es decir de las 7 y media de aquí hora local van a estar los vas preparados para salir hacia Santa Cruz Beer Factory que es donde se va a realizar el evento entonces evento social a partir de 19.30 los micros preparados para salir muchísimas gracias nos vemos mañana en el próximo Gracias.